...de Cris Malvin, ¿qué tal facha maestro? Venía a que ser así, no pude estar cuando se hizo un homenaje a la leyenda de universitario. Este aniversario lo estaba esperando con muchas ansias. Es un sueño cumplido el poder estar acá en mi casa con todas estas leyendas vivientes, disfrutando de un momento único y tan especial para los hinchas crema. Te has encontrado con varios, pero he visto un abrazo especial con Exidio, que así nomás no se le ve por acá. Sí, bueno, con Exidio tengo una amistad más que una amistad, una hermandad. Acuérdate que nos... hablaron que me habían vendido con el video de Exidio. Entonces, tenemos un lazo muy profundo. ¿Fue verdad o mentira? Mentira, pero bueno, eso queda como una anécdota. Lo importante es poder disfrutar con él. Ha venido con su esposa, con su hija. Generaciones también que han hecho historia en el club, ¿no? Y que significa mucho para nosotros poder estar en un momento tan especial, en este centenario, que es algo maravilloso, agradecido a Dios de poder estar acá, ¿no? Un par de recuerdos, los primeros que se te vienen a la cabeza de tu etapa en la U, y tus etapas en la U. Bueno, la primera cuando llegué a Lolo Fernández y me recibió el profesor Luis Bolaños, Luis Bolaños me recibió. Y la segunda, cuando vinimos acá con don Alfredo González, que para descanse, que nos pusimos los cascos, cuando todo esto era tierra, estaba todavía recién en construcción el monumental. Hay una foto que nos tomamos todo el plantel que vino para ese momento, cuando estuvieron construyendo el monumental. Hemos visto cómo empezaron a construir el monumental y jugar acá en el monumental, haber disfrutado tanto... Para mí, en lo personal, haber jugado en el Lolo, ¿no? Haber jugado en el monumental, haber jugado en mis inicios en Fertiza. Entonces creo que es algo que me pongo de recuerdo y me llena de orgullo de poder ser parte de esta gran historia que es Universitario Deporte. Y pensé que empiezas a decir, cuando te cargó como una guagua Alex Rossi en ese clásico de definición con Alianza que gana la UFOR en el subcampeonato del 95. ¿Te cargaron porque estabas como loco? Sí, eso fue en el estadio nacional. Alex Rossi, donde estés, sabes que hasta hoy ya tengo los mejores recuerdos de él. Realmente, gran futbolista, gran persona, hicimos una gran química, una gran amistad que va a perdurar siempre. Y es un recuerdo que a veces me da vergüenza recordarlo, pero es parte de la historia. Con 18 años, mi primer clásico, pudimos ganarlo con el gol de Roberto Martínez. Y como eso, solo recuerdo que uno se lo va a llevar toda la vida, ¿no? Claro, igual delantero. Marcariante puso delantero. Sí, sí, claro. Marcariante justamente le dijo a Alex Rossi que me ayude, ¿no? Porque la función delantero yo no la sabía. Y pudimos trabajar, trabajarlo, trabajarlo y pude salir goleador de la Copa, perdón, el campeonato de reserva con Guirala. Luis, a seguir disfrutando y reencontrándote y recordando gratos joven. No, gracias a ustedes, no saben lo feliz que estoy, emocionado, después de estar con todas estas leyendas. Y agradecerle a Dios por ser parte de la historia del club que uno es hicha y que me dio la oportunidad de cumplir todos mis sueños. Gracias. Gracias. Luis Guadalupe ha venido de Crema, lo ha visto. Gracias. Gracias. Gracias.